Y aquí compañeros televidentes de Noticieros hoy mismo AM, en este momento aquí ubicados en las afueras del Instituto Hondureño de Seguridad Social porque el personal del Seguro Social está reclamando que le paguen su salario. Vamos aquí a conversar con este momento con las personas perjudicadas. Vamos a ver Franklin Yair Bardales Cáceres. Bueno, ¿aún no les pagan? Aún no nos han pagado. Aquí estamos esperando respuestas sobre nuestros pagos. Prometen, prometen y aquí estamos. ¿Qué les han dicho últimamente? Pues anteriormente nos habían dicho que iban a salir listados. Pues sí nos dieron un listado de 44 personas a 44 personas. Les vino pago, pero solo les vino un mes de ocho. Hay doctores que solo les vino una guardia de enero. Pero hayamos aceptado que nos pagaran hasta el mes de agosto y aún así no nos han pagado nada. Nos prometen, prometen, dijeron que iban a ir a Tegucigalpa, fueron a Tegucigalpa, que nos iban a traer una respuesta y seguimos esperando la respuesta concreta de Tegucigalpa porque las autoridades de aquí de San Pedro están yendo a Tegucigalpa, pero en Tegucigalpa no les dan una respuesta concreta. Bueno, Sarai, ¿y a usted cuánto le deben? Exactamente, me deben nueve meses de horas extras y cinco de salario. Disculpe, reiteréame, último dato. Nueve meses de horas extras y cinco meses de salario. ¿Cómo ha hecho para vivir? A veces sacando fiado, el esposo que a uno lo apoya, pero créame que a veces hasta él pues ya estamos trabajando y no hay pago. Entonces, y ya ahora pues ni los compañeros quieren apoyar. Bueno, ¿y a usted cuánto mes se le debe? Me deben cuatro meses de salario. Cuatro meses. ¿Y qué le han dicho? Pues no nos dan respuesta ninguna. No nos dan respuesta y pues ya estamos cansados. Bueno, de mi parte yo ya estoy cansada. Venir al trabajo, pues ya no viene uno con las mismas ansias de venir a atender al paciente al 100%. Uno viene desanimado y pues soy madre soltera, tengo dos hijos y no dependo de nadie. ¿Su nombre? Esma Villanueva. Esma Villanueva. Bueno, y vamos a ver. ¿Tiene que hablar también? Tiene que hablar también. ¿Y a usted cuántos meses le deben? Seis meses. ¿Seis meses? De salario y horas extras. Triste lo que estás viviendo. Triste porque no nos dan ni una respuesta, no nos solucionan nada. Ya llevamos días y días en lo mismo y no nos quieren decir nada, no nos dan una buena respuesta. ¿Qué espera usted ya? Pues la verdad que nos solucionen, que nos solucionen lo que nos deben. Ya los compañeros están desanimados, ya no nos quieren ni acompañar. Nosotros convocamos y no nos quieren ni venir ya. Bueno, pero aquí están noticieros hoy mismo y HRN, La Voz de Honduras, para apoyarlos y recordarles a las autoridades que les deben. Así es, que se acuerden que nosotros comemos y también tenemos hijos. Yo tengo dos hijos, soy madre soltera. ¿Su nombre? Giovanna Montserrat. Muchas gracias. Bueno, esta es la triste situación que sigue viviendo el personal del Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula. ¿A cuántos les deben salario? Como a 300 personas. Bueno, como a 300 personas. Pero bueno, ellos cuatro aquí están, al pie de la bandera. Retornamos a los estudios de Noticieros hoy mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!